Queremos invitarlos a nuestro taller de fundamentos biocinéticos del movimiento. Allí vamos a poder revisar cuáles son los ángulos ideales del movimiento, cuáles son las fuerzas apropiadas que se aplican, qué clase de palancas podemos manejar, cómo nuestro cuerpo puede ser visto desde las diferentes ópticas de la práctica del movimiento y la actividad física. ¡Los esperamos!